¿Cuándo va a ser el día que nosotros nos vamos a llamar capítulos de ahorita como pueblo? Y vamos a decir basta. Porque mira, ahí salió el hipócrita de Canel. ¡Viva Cuba, viva! Oye eso. ¡Viva Cuba, viva! Le agradecemos a nuestro pueblo. Mentira, es hipocresía. Le agradecemos a nuestro pueblo. Todas las psiquicoccias y los que lo han regalado. Claro, pero Cuba te ha regalado millones de dólares. En el 2020 ustedes la han llevado todas. Han congelado cuantas cuentas han habido. Y no han dejado nada en pie para nadie. Y el 2021 es un año que si el cubano no se pone duro. Oye, te la vas a ver negra, Cuba. Aquí se va a ver las cosas negras. Se va a poner brilleta. Pero más negra que yo. Aquí no vamos a ver más la luz al final del túnel. Si no nos ponemos a reclamar nuestros derechos. Las gente dan de fiesta. ¿Qué voy a celebrar? La miseria. El desespero. El desaliento. El desajuste. Miren ahora. Alineamiento monetario. Una sola moneda. Y los precios. A millón. No, y ahora no es nada. El tablazo viene. Los tablazos van a venir cuando empiece a llegar la corriente. Y cuando empiece a llegar todo lo que tiene que llegar. Ahí es cuando van a venir los golpes. Que el cubano todavía está como que aguantándose. Cuando le den el último golpe. Ya no tienen donde aguantarse. Y ustedes verán que no van a encontrar donde aguantarse. Eso va a ser así. Pero tenemos que proponernos que este año. Va a tardar seis meses. Si lo queremos. Porque todo es si nosotros queremos. Cuando nosotros decidan. Que se acaba. 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 Que se acaba.